Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo una herramienta para trabajar en el terminal que te va a permitir convertir imágenes en archivos de texto. Imágenes en archivos de texto para poderlos utilizar, por ejemplo, como encabezados de tus documentos, de tus scripts o de lo que tú consideres. Realmente se trata de una herramienta implementada en Go y que funciona muy, pero que muy bien y el resultado es realmente aparente. Sobre todo si utilizas, pues, bueno, imágenes muy grandes o imágenes con un alto grado de definición. Con todo esto el resultado de verdad que es asoproso. Y vaya, por mucho que te lo cuente yo, si no lo ves, pues como aquel, ¿no? Va a ser un poco decepcionante. Así que el objetivo de hoy es primero contarte o mostrarte un par de ejemplos para que veas realmente el resultado excepcional que tiene y el segundo lugar es hacer una tortilla en el terminal, que al fin y al cabo es el título de este vídeo. Cómo hacer una tortilla en el terminal utilizando Arcee Image Converter. Así que voy directo al turrón. Lo primero es mostrarte la herramienta, ¿no? La herramienta se llama Arcee Image Converter. Y, bueno, es una herramienta para la línea de comandos que te permite convertir cualquier imagen de los formatos que ahí ves, JPEG, PNG, PMP, WebP, TIFF y GIF, directamente desde esos formatos a formato Arcee, a cadena de caracteres. Incluso, además, soporta Braille. La instalación. La instalación es relativamente sencilla. Simplemente tienes que añadir este repositorio en el caso de que así lo consideres y a partir de ahí instalar. Yo lo que he hecho ha sido básicamente con esta, ¿no? Utilizando estas dos instrucciones, la he instalado y la he dejado ahí preparada para mostrarte los resultados ahora mismo. Lo primero, para que veas el resultado, es voy a hacer esta imagen de mí mismo. Soy así de narcisista. La voy a convertir en una imagen Arcee. Entonces, para ello, primero voy a poner esto un poco más grande. Voy a hacer dos operaciones. Ponerlo grande y luego empequeñecerlo al revés. Espérate, voy a cambiar esto de un lado a otro. Así, perfecto. Control L. Y es, perdón, ASCII Image Converter, menos C, para que lo aplique en color. Y esta era, icono Lorenzo. Bueno, así realmente, sí, bueno, se ven ahí dos colorcitos, se ve, pero no se distingue mucho. Voy a hacerlo esto muy pequeño. Tanto como así. Ahí ya se ve, ¿eh? Y ahora voy a volver a ejecutarlo. Brutal, ¿eh? Es que el resultado es realmente espectacular. Parece hasta que tenga bigote y todo. Ese es el primero. Claro, todo va a depender de las características de lo que tengas delante, ¿no? Del tipo de imagen, de si es una imagen con muchos colores. Esto es un problema. Luego, fíjate que este es el original. Espérate, control Alt más. Control L. Control Alt más, más, más. El original era iCat, icono Lorenzo. Este es el original. No está mal, ¿eh? Luego, el siguiente, la siguiente herramienta, o la siguiente ejemplo que te quiero mostrar es este iCat logo. Que es Territorio Linux. Básicamente, el logo que aparece. Territorio Linux by atareado.es. Vale, pues esto también lo voy a convertir, ¿no? Entonces, la misma operación. Icono, así, perdón, así. Converter logo.png. Bueno, vamos a hacerlo otra vez pequeñito. Control L. Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Fíjate, iCat. Voy a hacer otra operación que es hacerlo al revés, ¿vale? Que es utilizando... Lo voy a escribir. Asci. Control L. Asci. Image. Converter. Menos en el logo. Punto png. Vale, no lo he encontrado. Por algo que me he dejado. Arce. Image. Converter. Menos en el logo. Vale. Aquí lo que hace es invertirlo. Voy a intentar ponerlo con menos C. A ver. No. Menos C. Logo. Punto png. Nada. Tampoco se consigue. Bueno, con esto más o menos, para que te hagas una idea. Ahora vamos a hacer una tortilla. Una tortilla de patatas. Con toda su... Con toda su conjuntia. Incluso le voy a echar cebolla. ¿Qué demonios? Entonces, para esto, la misma operación. Bueno, realmente, control al más. Lo que he hecho ha sido hacerme un script. Pero para que veas, he hecho primero iCat los huevos. Ahí tienen los huevos. Que convertidos. Arce. Image. Converter. Menos C. Huevos. No se ve mucho, eh. Ahí están los huevos. Ahora sí. Unos huevos. Arce. Image. Y más converter. Las patatas. Aquí las patatas. Voy a ponerte también las patatas para que las veas. Y ahora, Asci. Y más converter. Onions. Ya sé que hay muchos que no le echan cebolla. Pero bueno, esto es para los gustos. Ahí están las cebollas. Se me ha olvidado ponerle color. Un poquito de color. Ahora mucho mejor. ICat. Onions. Las cebollas. Y luego el resultado final. Que va a ser la tortilla. Que es omelette. Para que veas cómo queda. Ahí está la tortilla. Bueno, la tortilla con algunos complementos. Unas aceitunitas. Un trocito de pan. Un poquito de pimiento. Ahí está toda la combinación. Así que voy a hacer la tortilla de principio a fin. Haciendo... A ver. Que le he llamado. Vas. Du. Haz. Ahora, 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 ahora. Vas. Vas. Haz. Tortilla. Punto sh. Los huevos. Las patatas. Las cebollas. Y para terminar. Pues la tortilla con sus aceitunitas y todo. Ahí está toda la operación. Bueno. Después de la tontería. No te creas que el script en base es una tontería. Al final he encadenado una imagen detrás de otra. Y luego le he puesto la parte correspondiente de... La parte correspondiente de un slip. Para que, bueno, pues para que tarde un segundito y no... Y se vea algo. Porque si no, va a ser un fracaso. Bueno. Dicho esto. ¿Qué cosas interesantes puedes encontrar en esta herramienta? La primera, que ya has visto que lo he utilizado en repetidas ocasiones, es la opción C o menos color. Que lo que te permite, pues, es conseguir un poco este colorido que sin él, pues, sería un poco desastroso. La opción menos B utiliza caracteres Braille. Que, bueno, está bien. Menos Threadhole para comparar cuando se convierte cada píxel en un punto. Aquí tienes más opciones. El color de fondo también se puede cambiar. Las dimensiones, que yo con las dimensiones prácticamente no he jugado, porque más o menos lo he estado dejando siempre a las mismas dimensiones. Al final no te permite hacerlo más grande, evidentemente, que el terminal que estás corriendo. Pero bueno, con esto ya te puedes hacer una idea. Las mismas opciones, pero en este caso manejas solamente o el ancho o el alto. Luego también te permite, en escala de grises, vamos a ver, voy a ver si lo puedo hacer en escala de grises. Que es, en escala de grises, menos C, omelette. Bueno, no está mal. A ver, el logo, logo, en escala de grises, nada. Tampoco cambia mucho. En negativo, que esto sí que lo hemos visto para ver si se mejoraba. Mira, en negativo sería con esta opción, menos N. A ver, la opción menos F. Nada, la opción menos F lo que hace es intentar rellenar todo la pantalla. O sea, todo el terminal. En los casos anteriores es que ya lo enrollamos. Con flip menos X lo que te hace es invertir. Save.txt es lo que te permite guardarlo en un archivo txt. Esto, evidentemente, lo puedes guardar para utilizarlo posteriormente. Y luego también te permite guardarlo como una imagen GIF. Bueno, pues tienes ahí distintas opciones para trabajar y para pasártelo la mar de bien. Vaya, por lo menos puedes pasar, pues eso, 10 minutillos jugando con esta herramienta y sacando tus propios logos. Así que nada, espero que te haya gustado y que la disfrutes. Nos vemos en un siguiente vídeo. Venga, hasta luego.